Buenas amigos, todos conocéis Google Photos. Sabéis que nos sirve para almacenar fotos, vídeos o documentos de forma ilimitada. Pero claro, pagadlo. Si excedéis de 15 GB, nos toca pagar una suscripción. Así que os traigo una forma alternativa para tener vuestra nube personal. De forma muy sencilla, pero sobre todo, esta sí es ilimitada. Quédate y te explico cómo hacerlo. La mayoría de nosotros tenemos la aplicación de mensajería Telegram, la cual no nos pone pegas a la hora de guardar todo tipo de archivos en su servidor, sin límite. Aunque la organización de los archivos puede ser un poquito caótica. Pues bien, partiendo de esta base, lo primero que vamos a hacer es descargar esta aplicación, TGC Storage. No la busques en la Play Store ya que no la encontraréis. Tenemos que ir a su página oficial, que es esta de aquí. Aquí solo tendremos que descargarla. Muy bien, una vez tengamos descargado nuestra aplicación, vamos a entrar. Y lo primero que nos va a pedir es que pongamos nuestro número de teléfono, que está configurado con nuestra cuenta de Telegram. Entonces le damos a más y ahí nos enviarán un código en Telegram, que tenemos que introducir aquí. Tenemos el número, le damos a más y aquí tenemos la que pone la contraseña que teníamos puesta en Telegram para poder entrar. Le damos a más y yo, como ya tenía una cuenta abierta, lo tengo puesto ya, lo tengo ya organizado. Aquí ya podríamos organizarlo, podríamos crear carpetas con su categoría, podríamos poner categoría nueva, nombre de la carpeta, añadir a grupo y guardamos. Yo, por ejemplo, esta es mi organización, ¿vale? Tengo archivos, escaneados o papeles, fotos, vídeos o vídeos de migrar. Y es una forma muy sencilla de organizar todos los documentos, fotos y vídeos que tengáis o que queráis subir a la nube de Telegram. Ya habéis visto la manera tan sencilla de tener una nube ilimitada y de forma organizada. Espero que lo disfrutéis y ya sabéis, como siempre o chicos, si te ha gustado, dame un like y no olvides seguirme.